Néuris, como en Masterchef fue pasar todo, pues usted tiene que decidir quién fue la persona que tuvo el peor desempeño de su equipo, porque va a bajar uno de ustedes al mandil negro. Se me hace muy injusto porque creo que los cuatro merecemos estar acá arriba, los cuatro éramos el equipo y fuimos el equipo ganador. Pero, ¿cómo? ¿Qué modo? Así como lo diste. Puede ser usted o quien quiera de su equipo. Al que le quiera cortar la cabeza, bájelo. Tonto Néuris si baja a él. Obviamente no baja a alguien. Definitivamente yo no voy a bajar. Mata a alguien. Mata a alguien. Piénsalo bien, Néuris. Es un sacrificio tomí. ¿Qué hago? Pienso que me va a mandar a mí porque ya se quiere igual deshacer de mí. Entonces, la verdad, así como que... La noticia que le dan a Néuris que elija uno de nosotros es un poco sorpresiva. La verdad que creo que ninguno se lo esperaba. Yo confío en que es muy buen cocinero y que lo va a sacar y por eso mando a Rafa. Si bajo a Juan o a Lorena, no me la acabo hasta... Aunque llegue a la final, no me la acabo con ellos. Sería odio total. Ahí lo vamos a dejar. Sí, mira, ya le echaron su lugar y todo ahí frente a la princesa. Muy bien. Vamos a bajar, vamos a dar lo mejor de mí y a ver qué pasa. Aquí se va Rafa. Ya. Ya lo vi. No es para que cocines, Rafa, tranquilo. Rafa, ¿por qué crees que te escogieron? Porque tienen miedo. Creo que Néuris piensa que yo soy el que más puede dar la talla, por así decirlo, y que mejor se puede defender, ¿no? Entonces, creo que por eso me elija a mí. El negro le queda mejor. Me gusta el negro. La verdad me da un poco de impotencia y rabia porque no me esperaba tener que cocinar en el reto de eliminación, pues yo ya gané y mi equipo ganó. Rafa, ¿algún mensaje para Néuris? Eh, la verdad decirle que gracias por la oportunidad de demostrarme que pues yo soy una competencia en este programa y que hay cierto temor hacia mí porque se están dando cuenta que Rafa trae lo suyo. Realmente no lo veo tan fuerte. Para mí no es competencia. Bueno, cocineros, detrás de ustedes hay siete estaciones donde pueden escoger al azar cuál estación quieren. Vayan, ya. Suerte. ¿Qué haces tú? Allá están. Cocineros, en sus estaciones tienen dos cajas. Una que se ve lo que está y otra que se pueden imaginar lo que quieran. Elvia. ¿Cuál va a elegir? Oh, my God. Venga. Pues voy a irme con la caja negra. Yo creo que la caja negra, las sorpresas me encantan. Michelle, ¿tú por cuál te vas? Estoy muy indecisa, pero yo creo que me quedo con la transparente. ¿Por qué? Lo que veo me gusta. La verdad es reto de eliminación y no me voy a arriesgar. Cocineros, se acabó el momento de pensar, levanten la que hayan decidido. Tres, dos, uno. Como hoy les hemos dado una canasta con ingredientes básicos, no tendrán tiempo en el mercado. No podrán compartir ingredientes con las otras personas en las otras estaciones. Sus ingredientes son sus ingredientes. ¿Oído? Oído, chef. Cocineros, tienen 60 minutos para salvarse o despedirse. Tres, dos, uno, a cocinar. ¿Qué vas a hacer ahí? La calabaza. Ok, poquita agua. ¿Ah? Poquita agua, dos dedos de agua nada más. Avestruz. Yo nunca ni la he probado ni la he cocinado. Lo único que sé es que es un ave gigante que no vuela y pica. La verdad, no como mucho cerdo, entonces no sé prepararlo muy bien. Entonces, a lo mejor puedo hacerme un filetote, así como si fuera un filet miñón. Eso es lo primero que se me está ocurriendo. Como vi que tenía papas, un purecito de papa. Algo sencillo, lo humo al caldero con un mojo isleño de Puerto Rico. No tengo mucha experiencia con las sardinas. Me gustan, las he comido, pero realmente sardinas frescas jamás las he preparado. Espero que esto no sea algo que me complique el platillo. Yo definitivamente sí me hubiera ido por las sardinas. Las sardinas me fascinan. Súper versátil. O sea, las sardinas menosprecian el mundo. De acuerdo completamente. Pues yo me voy por lo sencillo también. Si me toca el puerco, le pongo una salsa de chiles. Tipo asado norteño, pero no asado propiamente. La salsa de chiles rojos con una guarnición de, pues no sé si les tocó camote, papa o qué fue lo que te gustaría ofreír. Pero si había habido papas, hubiera puesto una papita y definitivamente una verdura. Y ya, párenle de contar. Podrías hacer la mayonesa de chipotle también, que hubiera quedado de chipotle. Podría ser. Hidrata un chipotle y picoteaselo adentro. ¿Sí? ¿La mayonesa lleva vinagre? El aioli no lleva vinagre. ¿Cuál es el aioli? El español. Ah, bueno. Pero él quiere hacer una mayonesa. Lleva vinagre. Sí, pero no está cuajando. ¿Lleva vinagre? No está cuajando. No. Complicándole a Rafa cómo hacer la mayonesa, una cosa que he hecho más de 200 veces en mi casa. Y Lorena me va a decir a mí que no lleva vinagre, por favor. Aquí te lo hago en el licuador. Y tampoco es con el huevo completo la mayonesa, es pura yema. ¿Usted es solo la yema? Solo la yema. El de la licuadora es con el huevo completo, que lo hago diario en mi casa para comer con galletas. No es pelea, es discusión. Es así como que, o sea, no más no vemos eye to eye, como decimos allá. Entonces, pues bueno, no llegamos a algún acuerdo y pues Rafa ya le sigue las instrucciones al que más le convenga, ¿no? Realmente no tengo nada de experiencia con las sardinas más que abrir el bote, sacarlas, echarle limón y comérmelas. Veo la carne de venado en Rafa y digo, bueno, pues maravilloso, es una proteína que es oro prácticamente. La verdad sí me tomó mucho por sorpresa estar aquí abajo. Me generó mucha rabia. No me lo esperaba de Neuris. Nada, a demostrar que puedo cocinar aquí mandí blanco, donde sea, no pasa nada. Yo creo que todos acá saben que soy una gran competencia. Yo pensaba que la avestruz es blanca porque es ave, pero sería morada roja. Así que, pues vamos a ver cómo me va. ¿Cómo estás? Mira, Lulu. Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Chiles rellenos? Sí. Mi comida favorita, ¿sabes? A mí también, pero a mí me gusta con el queso chihuahua. ¿Y vas a usar este queso? Ese queso no se derrite, eso voy a usarlo de carne. De avestruz. Fijitamente cortada la avestruz con tomatillo y cebollita, capeados en una salsa de tomate. Técnicamente está mal, técnicamente deberías de estar haciendo un filete, ¿sí? O sea, con otra cosa. Estos chiles puedes hacer una salsa con esto, ¿sí? Y eso, cortas un filete grueso, lo pones término medio, lo sirves con esa salsa. Eso es lo que yo haría, ¿por qué? Porque rellenarlo con una carne magra no es una buena idea. Oh, Chef Ferrara me dice que no piensa que es una buena opción. Porque esa clase de proteína como que no iría adentro de un chile relleno. Entonces ahí me hizo pensar y cambié mi chip totalmente. Con esto puedes hacer la salsa, como ves. Y estas son las rajitas que le puedes poner abajo. El de este y luego la salsa y tan, tan. El queso cabra arriba. El queso de cabra no tienes que usarlo. No, no tienes que usarlo, no. Esto lo abres como filete y luego hago una salsita. No lo abres como filete. No, 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 lo voy a cortar así. Sí, grueso. Ok. Como a filete miñón. Sí. Ok, ok. Pon esto abajo. Y esta se la pongo abajo. Suerte. Y estas arriba. Gracias. Bueno, pues ya cambiamos de burza. Esa carne se hace como en un filete y que la ponga arriba de los, de los estos chiles poblanos sazonados y pues es lo que me pongo a hacer ahí, a inventar más o menos su visión de él. Christopher. Chef, ¿cómo le va? Yo aquí botaneando a gusto. Perfecto. Yo no muy relajado. Hay que alimentarse, es importante. Tando tranquilo, muy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Qué va a ser? Ya puse aquí mi prueba del... ¿De qué color tiene que quedar? ¿Más o menos así? Un poquitito más, pero exactamente así. Ya puse mi prueba. Ok, lo que te voy a explicar, te voy a dar un tour gastronómico. Ok. Aquí tengo la calabaza. Voy a hacer un puré de calabaza con queso de cabra, muy ad hoc, muy pitiminí. Yo estoy muy seguro, por primera vez no voy a hacer tanta cosa, porque luego me dicen que quiero hacer mucha cosa y la riego, entonces me voy a concentrar en lo que voy a hacer. Lourdes presenta pura cosa sencilla y la da súper bien, entonces pues le voy a robar esa estrategia. Bueno, pues disfruta, porque puede ser su última cocinada. Me acompaña mi santito de la suerte, mi amuleto de la suerte, mira. Yo con esto ya gané. Si tú, ahí en casita, quieres enterarte de todo lo que pasa en las cocinas de Masterchef y de todos los chismes, suscríbete al canal de YouTube dándole click aquí arriba para que seas parte de la familia Masterchef, así como yo.